Como cada día martes, recién dábamos un título de esto también, vamos a hablar con el ingeniero Paolo Susini, que pertenece, investigador del INTA de Colonia Benítez, sobre pastizales, debido por supuesto a la importancia que tienen los pastizales en la producción ganadera de la región. Lo tenemos niña al ingeniero. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero, un gusto saludarlo. Un gusto saludarlo, arrancando la mañanita acá, todavía no salió el sol. Lo vamos a esperar, ingeniero, que sea tranquilo que va a salir, por lo menos hoy va a salir. Ojalá que salga, en algún momento va a salir. Dice el pronóstico que va a salir. Exactamente. Tal y cual. Bueno, buen día, ingeniero. Queríamos charlar con usted, como todos los días martes, por supuesto, y lo presentamos como título para charlar con usted sobre el tema de pastizales. Y queremos saber cuáles son las características de los pastizales de aquí de la región, ingeniero. Bueno, mirá, los pastizales de acá, que es algo que por ahí yo siempre comento, son bastante únicos, digamos. Porque acá tenemos pastizales que son muy productivos en comparación con el resto del mundo. Imagínate que en el mundo está cubierto por un porcentaje, alrededor del 30% de la superficie terrestre, son pastizales. Pero hay pastizales áridos en su gran mayoría, después tenés pastizales, digamos, templados, y tenés pastizales tropicales. Nuestro caso es un pastizal, los pastizales acá son entre templados y tropicales, por eso se los llaman subtropicales. Algunos hablan de megatérmicos y demás, porque la mayoría de las especies que crecen acá son especies... Especies C4 se llaman, son especies que evolucionaron después de la mayoría de los pastos. Y tienen la característica de que son más eficientes en el uso de la radiación, es decir, del sol y del agua. Evolucionaron más que nada en pastizales tropicales desérticos. Y fueron migrando hacia otras partes del mundo. Bueno, acá en esta zona, donde hay humedad y hay altas temperaturas, es lo que abunda. Por eso los pastizales acá crecen tan rápido. Y crecen tanto también. Entonces, una de las características que tienen los pastizales de acá, por un lado, es que son altamente productivos. Y otra de las características que tienen es que son también altamente diversos. Acá tenemos diferentes, o sea, además de muchas especies, tenemos muchas comunidades de pastizales en poca distancia. A diferencia que en el sur, por ejemplo, en la parte templada de Buenos Aires, donde las comunidades son más homogéneas. O sea, tenés más superficie con pastizales más parecidos. Digamos, acá, haces dos pasos y tenés un orquetal, te vas un poco más, encontrás un pajonal, te vas un poco más al estero y encontrás gramillares. Hay varios tipos de comunidades. Es decir, una característica bastante de la región. Que se comparte, ¿no?, con el este de Corrientes. Y esto va todo hacia, va subiendo, digamos, va un poco también hacia la parte de Santa Fe, hacia abajo, perdón. Y también va subiendo hacia la parte de Paraguay, atraviesa toda la mitad de Paraguay. Y termina en Brasil, en el Pantanal. Esa es la distribución de los pastizales chaqueños húmedos. Claro. Ingeniero, cuando hablamos de, como usted dijo, que son pastizales muy productivos, ¿productivos se refiere en cuanto a nutrientes del pasto? Productivo me refiero en cuanto a biomasa. Ajá. Produce mucha biomasa. Pero ahí agarraste un tema muy particular. Por lo general hay una relación, o sea, se entiende, ya hace mucho se pensaba, que había una relación directa entre la producción de pastos y la producción de carne. De hecho, hasta cierto punto es una relación lineal. Es decir, cuanto más pastos hay, más carnes se producen. Claro. Más herbívoros, ¿no? Pero en estos pastizales, en los que tenemos nosotros, la productividad desciende. O sea, comienza a aumentar, digamos, desde los desiertos hasta las traderas templadas. Pero cuando llegan otros pastizales tropicales, subtropicales cálidos, digamos, esa productividad de pasto no se ve reflejada linealmente con la productividad de carne. De hecho, comienza a descender. Y ahí uno se pone a pensar, ¿qué pasa? No eran que eran muy productivos los pastos, sí. Claro. Pero justamente la característica de ser megatérmicos o C4, como les había comentado, que habían evolucionado, que son más eficientes en el uso de la radiación y la humedad. Sí. Justamente por eso, estas plantas son capaces de fijar rápidamente en la pared celular, es decir, en su estructura de sostén, mucha lignina. La lignina es un compuesto químico que no es degradado, salvo por algunos hongos. Pero las bacterias, por ejemplo, no lo degradan. Entonces la vaca, que básicamente es un gran contenedor de bacterias en su momento, no es capaz de digerir tan rápido eso. Y ahí es donde se estrena un poco el proceso. Entonces, es como que si come, se tranca porque le faltan proteínas para digerir, sobre todo esas paredes celulares, y la productividad desciende por eso. Claro. Bueno. Ingeniero, le consulto, ¿cómo protegemos el recurso de los pastizales en estos momentos? Bueno, los pastizales de acá, hay varios manejos para protegerlos. Justamente, durante el año se da, hay dos momentos de producción, por así decirlo. El invierno, que es el bache invernal, que estamos entrando nosotros ahora, por suerte con bastante agua, y el verano, o sea, primavera, otoño y verano, que son los momentos en donde los pastizales crecen. Nosotros tenemos que pensar de qué maneras sobrepasamos, o sea, de qué maneras podemos pasar el invierno, ese bache invernal, sin que se sobrepastoree el campo, porque lo que suele pasar es que, como el pastizal produce poco, las pocas especies anuales invernales que tenemos son sobrepastoreadas, entonces nos llegan a semillar, encima son anuales, o sea, sí o sí necesitan semillas, y se las comen. ¿Cómo evitamos de que se sobrepastoree en el invierno? Bueno, con la implantación de alguna pastura invernal, con la suplementación, con la... con... 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 alimentando con rollos, entonces, buscando alternativas como esas, que son la conservación de alimentos y la suplementación, para que los animales logren alcanzar sus requerimientos mínimos nutricionales y poder sobrepasar el invierno. Además de eso, con esa... con... de esa manera, con eso... con esas pasturas y demás, nosotros evitamos que se... se... se degradan los pastizales por un sobrepastoreo. Muchas veces escucho personas que tienen campos y que tienen más animales de los que pueden tener. Entonces, en esos casos es... estás comprometiendo el futuro... el futuro crecimiento del pastizal. Es decir, cada vez va a ser menos productivo o cada vez va a tener especies, porque las vacas eligen, cada vez van a... vas a tener especies de menor calidad de tu pastizal, porque son las que van a sobrevivir al pastoreo. Claro. Buenísimo. Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho este contacto con Buen Día Nordeste, como cada mañana, dejándonos una enseñanza distinta. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y, bueno, cuando quieran, estamos acá. Bueno, muchas gracias, ingeniero, muy amable. Gracias. Bueno, vamos a ver. Pasaba el ingeniero agrónomo Paolo Sussini, investigador del INTA de Colonia Benítez, hablando sobre el tema pastizales. Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.